Un ambiente emotivo, rostros que reflejaban una singular alegría y prácticamente un sueño cumplido fue el fiel reflejo de las 286 familias que hoy en Hualqui reciben su subsidio habitacional. Desde que se conformó el Comité de Vivienda Villa del Sol hace 10 años, los socios tenían como único objetivo lograr un hogar para vivir. El fatídico terremoto del 2010 fue el primer gran escollo para lograr los subsidios. Es que al no tener viviendas propias, pasaron a no ser prioridad. Luego, la entidad patrocinadora que estaba a cargo de este comité los abandonó, quedando cada uno de los sueños derrumbados y en fojacero. Es entonces que el alcalde de la comuna, Ricardo Fuentes Palma, ordenó la creación de la entidad patrocinadora municipal EGIS, donde se absorbió a los socios de este comité y comenzaron los trabajos para lograr el objetivo. Realmente es un logro grande y estamos muy agradecidos de todas las personas que se trabajaron en este proyecto y realmente yo he sido la más antigua que casi del comienzo estoy trabajando y nunca dejé mi cargo y seguí luchando a pesar de que muchas personas no tenían la esperanza y se iban renegando y diciendo que nunca íbamos a tener la casa propia y hoy día es un logro. Reunión tras reunión, peso a peso, cada uno de los postulantes comenzaron a creer en el proyecto que Ricardo Fuentes Palma, alcalde de Hualqui, lideró desde la municipalidad. La casa propia constituye, constituye todo dentro de una familia, la proyección que se hace cuando parte cierto matrimonio y se tienen los hijos, se necesita una estabilidad y la casa viene a dar estabilidad, viene a dar tanto material como emocional y eso yo creo que es tremendamente importante para construir. Tras largas conversaciones, gestiones en Santiago se logró cerrar este largo y anhelado proceso. El compromiso de la ministra de Vivienda Paulina Zaval hasta Buruaga, frente al alcalde de la comuna y en presencia del diputado Marcelo Chávez, el concejal Sergio Fuentes y parte de la directiva del comité se acordó entregar los 286 subsidios para la vivienda para los socios del comité Villa del Sol. Fuimos a contarle a las familias de que íbamos a reunirnos con la ministra para pedirle los subsidios y en buena hora nos fue muy bien y nos fuimos en esa reunión que pensábamos que no sabíamos cómo nos iba a ir, nos fuimos con el decreto que asignaba estas 286 subsidios. Hoy día ellos han recibido su subsidio y eso los acerca cada día más a poder ya estar cercano a evitarla y nosotros lo que hemos dicho, nosotros somos servidores públicos, estamos para trabajar por la comunidad, estamos para ayudarle a cumplir los sueños y estamos para actuar responsablemente frente a estas necesidades que hoy día existen. Estamos muy felices, felices porque yo creo que hoy día lo que hemos visto las 286 familias de la comuna de Hualqui es que ellos ven concretado o el inicio de la concreción de su sueño. Es importante destacar que aquí hay un trabajo que yo creo que es el mejor de los, las mejores de los círculos, es un círculo virtuoso, es el propio municipio a través de su entidad patrocinante quien se ha preocupado especialmente de llevar adelante este proyecto. Lo que reciben las familias hoy día es un certificado, pero un certificado que tiene detrás un proyecto concreto, que tiene un terreno, que tiene certezas de la fecha de inicio y yo creo que hoy día lo que hemos dado es la muestra de que cuando todos los actores de un territorio, de una comuna, trabajamos para conseguir un fin, este se consigue. El 15 de septiembre en una emotiva ceremonia cada uno de los socios beneficiarios recibieron este tan preciado regalo, tal vez el más importante de sus vidas, un subsidio que ayudará a fortalecer la vida familiar, sin riesgo a pasar por precariedades al no tener un techo para vivir. Y desde hoy, y en un plazo no más allá de un año, la construcción de sus viviendas será literalmente un hecho concreto. Llegó el día y feliz, feliz, feliz. Esperábamos este momento con mi familia, muchos años, fueron muchos años de esfuerzo, sacrificio, de ahorrar. Bueno, no sé, fue muy tedioso, pero al final aquí estamos, está el resultado y qué mejor. Yo no puedo dejar de mencionar de que ojalá y en el futuro podamos y el Estado pueda seguir aumentando la condición, la calidad de esta vivienda, los metros cuadrados para que cada día sea más digno vivir en ella. Así que contentos se ha cumplido un objetivo más, un sueño y nosotros, como municipio, estamos para servir. Bueno, felicitar, primero que nada, al tremendo equipo municipal, a los dirigentes que perseveraron en el sueño de la vivienda y el de la casa propia. Creo que lo que está ocurriendo hoy día es algo que finalmente está marcando lo que realmente ha sido la gestión en Hualqui, una gestión transversal, prudente, transparente, pero pensando en la gente. Eso creo que finalmente hace que Hualqui... ...de la municipalidad de Hualqui.